¡Suscríbete! 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 Contra 3, avanza Alto Verde, pelota para Tome Adanto, sale García, Lúcido, rápido, destino, avanza para Facundo Rodríguez, puede estar en esta cita, sigue en Alto Verde, viene Tome Adanto, deja pasar, y este despedido era Facundo, Molina, ya le puede correr de Ibañez, la marca va cerrado, la vida llegando, tarde está Sorrano, el árbitro de Ciro es Pinsaldo, el árbitro de Ciro es Pinsaldo, el árbitro de Ciro, último hombre, Ciro de Serrano, ya tiene Tito Romero, pelota para Mauro Verón, después de la autora de Ciro, se escapa Verón, está Mauro, no la coloco, no les viene Ibañez, está Mauro, se ve con la de Mauro, el árbitro de Ciro, pelota para Monroy, está habilitado del 4, se viene un asistente, viene el centro, a ver, lo tenemos Roy, no lo puede sacar del área, no puede Romero, ya se sacó, no hay bien el área de Alto Verde, ahí viene el centro, de Ciro, Galo, Justito, Gabriel Silva, ex-Joren también para el 5, Eva Rodríguez, se le va delgado a la mete, no podía tanto, está Guerrero, García, impresionante, Tomás García, bien para Alto Verde, Eva, centro de 10, gol, 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 de Alto Verde, Lautaro Juárez, en el ciclo todo, en el área, se le va del centro, y terminó dándole, el pino de gol, esa pelota de Sergio Domínguez, tenemos el ingeniero Natalio Mirkin, ahí va Alex Alcedo, ahí está el 5, que lo está para Granero, ahí está Seja, suelta el centro, termina, sin lo va a salir, también sin lo vamos a hacer, 51, 52, está Omar Adanto, la tapara todo, levanta el centro del área, y ganó, feliz, no está en nada, cayó Tomás Adanto, y parece inflexión, le terminan tocando, los nudos casi 52, ya juega San Martín, la García, ya salió del fondo, Rodríguez, el árbitro, y se queda el final del partido, San Martín, el árbitro, Gracias por ver el video.